Estamos aquí en uno de los barrios más populares de la carretera norte, estamos en el barrio B15, aquí en el distrito 6, que comenzó como el andén 15 del barrio aledaño y terminó convirtiéndose en un barrio bien grande, verdaderamente, al extremo de adaptar su propio nombre. Hoy vamos a concluir una serie de trabajos importantes que se han estado haciendo aquí como parte del programa Calles para el Pueblo. Estamos entregándole prácticamente a la población hoy, al final de la tarde, 6 cuadras, 5.8 calles, aquí en el B15, obras que necesitaron una inversión superior a los 4 millones de Córdoba. Exactamente, el comandante Daniel autorizó una inversión de 4 millones 278 mil 560 Córdoba para hacer estas 5.8 cuadras nuevas, angostas, pero que le resuelven muchísimo a la población del sector. Este es un barrio densamente, densamente poblado. Este es un barrio con 9.994 pobladores. Son andenes pequeños, pero sí hay muchas casas. Hay una cantidad importante de familias. Ya tenemos 459 familias viviendo aquí, en este barrio B15, que hoy recibe jubilosos los pobladores. Esta obra que queda completamente concluida el fin de semana, si las lluvias lo permiten. Tenemos una muy buena cantidad de compañeros, operarios, trabajando aquí intensamente desde los últimos días. Y la población, por supuesto, está muy contenta con esta obra, que nos permite llegar a 792 calles nuevas, 792 calles nuevas, en el programa Calles para el Pueblo este año. Ya en esta recta final de noviembre estamos en el 77.3% de avance del programa Calles para el Pueblo en estos siete distritos. De manera que nos espera una recta final del año intensa, en la última semana de noviembre y en el mes de diciembre, para pasar como de costumbre las mil calles que ha orientado el gobierno del comandante Daniel. En este B15 se han hecho importantísimas inversiones desde el 2009. Estamos hablando también de muy importantes inversiones en los últimos años, en todos estos barrios del distrito 6. Vamos a tener obras importantes todavía en esta recta final, en el Camilo Chamorro, en el Hugo Chávez, en el Carlos Marc, en Ciudad Belén, en Flor de Pino. Vamos a trabajar en el Rodeíto. Está pendiente la zona del Rodeíto, ahí frente al aeropuerto, para una serie de obras.